fueron capturados tres sujetos indicados de hurtar al fotógrafo de una reconocida modelo colombiana al parecer estarían vinculados en más de 20 hurtos que ascienden a los 400 millones de pesos Cristian, buenos días, detalles de la captura María Paula, muy buenos días, mire y es que las cámaras o los registros de cámaras de seguridad fueron bien importantes para atrapar a estas personas se trata de dos organizaciones dedicadas al robo de elementos fotográficos precisamente a esta hora nos acompaña el coronel José Daniel Waldrón comandante operativo de la zona norte, bienvenido a primera hora, coronel y bueno, ¿cómo se produjo la captura de estos sujetos? Bueno, en desarrollo del plan choque de los 100 días, el que la hace la paga, seguridad con legalidad la policía judicial de la zona de Bogotá logra la captura de tres sujetos integrantes de una banda denominada Los Lisos esta banda se dedicaba al hurto de equipos tecnológicos de eventos especiales que se llevaban en la ciudad se les indica de más de 20 eventos de hurtos que se presentaron a estos delincuentes entre las víctimas se contaban periodistas, reconocidos cantantes de música popular el fotógrafo de una reconocida modelo colombiana estos sujetos una vez hacían estos hechos y sustraban estos elementos los trasladaban hacia el centro de la ciudad, un lugar de acopio, unas prenderías clandestinas la calle fueron allanadas y serán presentadas para extinción de dominio ¿Cómo evitar que un ciudadano compre un elemento de esos robados? Bueno, aquí le hacemos una invitación a la ciudadanía en general para que primero no compren estos elementos que tengan una dudosa procedencia no se conviertan en receptadores de elementos de dudosa procedencia y decirles a ustedes que la policía metropolitana de Bogotá cuenta con una línea para poderles dar a ustedes información si tienen la duda de la procedencia de este elemento que van a adquirir y es la invitación que le hacemos a la ciudadanía a no adquirir elementos de dudosa procedencia Muchas gracias, pues son alrededor de 400 millones de pesos lo que estos tres sujetos habrían robado a diferentes fotógrafos Desde el norte de la capital, Cristian Sandoval García, Primera Hora, Canal 1